Ya chavos, pues vamos dándole a lo que es otro episodio de la serie de diseño como experto, en este caso el capítulo 44 Donde vamos a estar haciendo lo que es el modelmania de este año 2024 Y pues bueno, vamos pasando a lo que es el modelo como tal Entonces bueno, por ahí ya deberían de poder ver lo que es la pieza Y bueno, este año otra vez no gané Pues ahí ya platiqué en Facebook y demás que cerró el programa cuando estaba a punto de terminar Y pues quedas descalificado, pero bueno, hubo algunas otras cosas buenas que salieron de eso Como que pues ahora ya soy super compa de Manish Kumar Que pues ahí está el otro episodio de la entrevista que hice con él Pero bueno, el punto es que vamos a hacer esta pieza Entonces lo primero que me gustaría que fuéramos viendo de la pieza Pues es, como siempre, pues observarla para ver pues qué detalles tiene interesantes Que tenemos que tomar en cuenta ya para la hora del diseño Entonces bueno, pues esta es una primera etapa Y luego va a haber una segunda etapa donde nos van a pedir hacer cambios Que no sabemos cómo son Pues conviene como que darle un vistazo rápido a la pieza Para tener una idea de cómo nos conviene hacerla Pues antes de pasar con los cambios Que no sabemos los cambios Por lo tanto hay que tomar la decisión de más o menos cómo dejarla De forma que cualquier cosa que nos pidan después se pueda hacer fácil Entonces pues bueno, vamos a verlo Lo voy a ir haciendo más o menos como lo resolví ya pues en el momento Entonces bueno, de aquí observando la pieza vemos que tenemos básicamente cuatro formas principales Lo que es como que esta base cuadrada con redondeos Lo que es esta saliente cilíndrica con un corte que atraviesa todo Lo que es esta otra saliente cilíndrica en la parte de abajo Que ha de ser como, no sé, alguna basecita Esto se me figura que es como algún ganchito, algún clip, bueno total Esto de aquí viene también con una perforación que atraviesa todo Y pues el nervio, el nervio que es este como refuerzo para lo que es esta saliente cilíndrica Son principalmente esas cuatro entidades Y pues ya lo que son los redondeos Entonces pues bueno, vamos haciéndolo Esto lo voy a poner por acá Y de acá del otro lado voy a poner al Solidworks Ahí está Solidworks, esto, Tree Marketplace, eso no me interesa Bueno, entonces bueno, voy a ir haciendo lo que es mi archivito nuevo Entonces ya que dijimos que bueno, tenemos esas cuatro principales A mí la forma en la que se me ocurre empezar es haciendo lo que es esta base Ahora, como ya saben, pues a mí me gusta Bueno, quiero creer que ya saben A mí me gusta hacer primero todas las operaciones que agregan material Luego todas las que quitan material Entonces la forma en la que lo voy a trabajar es la siguiente Voy a hacer primero lo que es, pues la base Luego voy a hacer lo que es esta saliente de arriba Luego la saliente de abajo Luego el nervio Y luego ya los cortes Los cortes circulares Y al final pues los redondeos Entonces ahí les va Voy a hacer la base Para hacer la base rápido Y más o menos que tenga lo que es esta misma orientación Voy a hacer lo siguiente Ya nomás que abra Aquí Ándale Solidworks Me está haciendo perder valioso tiempo Es que tengo cargado un montón de cosas Bueno, luego les quito Total Aquí en el plano alzado voy a hacer Primero que nada una línea Esta línea la voy a poner más o menos algo así Que atraviese lo que es el origen Le voy a poner las medidas La longitud total de esta es de 80 Y la distancia del origen acá es de 60 Lo estoy haciendo así Para que al final cuando yo vaya a hacer este circulito Pues este circulito me quede con el origen Y ya poder hacer lo que es la extrusión hacia arriba O así, ¿verdad? Ahora, aquí podría ser el rectángulo Y darle una vez lo que es este espesor de 5 Pero Por practicidad y por hacerlo rápido Prefiero hacer lo que es esta línea Y ya que este espesor quede pues con la misma operación de lámina Entonces ahí les voy a decir que haga una extrusión de saliente Acá le voy a cambiar algunas opciones Le voy a decir que la profundidad de la extrusión Pues es el ancho de la base Que va a ser de 30 Le voy a decir que lo haga con la condición de plano medio Para que quede centrado Y la operación lámina o el espesor Le voy a decir que sea de 5 Que ya habíamos visto aquí el espesor Y este de 5 lo voy a poner hacia abajo La única razón de por qué lo estoy poniendo hacia abajo Es para luego poder hacer esta saliente Con la altura de 20 Bueno más porque sale digamos que del origen hacia arriba No sé a mí se me ocurrió poner el origen Básicamente pues aquí Porque allí la verdad es que no tengo alguna razón en particular Lo pude haber puesto acá Lo pude haber puesto aquí Lo pude haber hecho acá O sea pero bueno la intención de que quede también el origen centrado Es que como esta pieza pues Viéndola desde arriba pues partiéndola De aquí hacia arriba y abajo Esta es simétrica Pues bueno se me ocurrió dejarlo así simétrico Para no batallar Bueno total Ahí ya tengo lo que es la base Entonces ya que tengo esta base Como decía pues ahora lo siguiente Es que voy a hacer acá en esta cara Voy a hacer el croquis nuevo Donde voy a poner lo que es un circulito Que va a empezar ya en el origen Y que va a tener el diámetro Este diámetro de 20 Diámetro de 20 Le voy a decir que me haga lo que es la saliente Ya tengo lo que es esta altura de 20 Desde aquí hacia arriba Por eso lo empecé allí Así ya no tengo que estar haciendo el cálculo De que ah bueno que si este lo hubiera extruido hacia abajo Pues tener cuidado de esto Ponerlo arriba Y bueno Total Al final como lo estoy poniendo O puse el croquis directamente sobre esta cara Pues si la medida de 20 hubiera sido la misma Independientemente de que esta cara Lo hubiera puesto por arriba O por debajo del origen La verdad es que No se Nomás lo hice Porque así se me ocurrió No hay Mucha otra razón A lo mejor Pues no Para luego Si tengo que cambiar la referencia Y que esto quede a partir del origen No se Por alguna cosa Bueno en fin Total así se me ocurrió hacerlo Ahora voy a hacer lo que es En el plano alzado Voy a hacer otro croquis Que va a ser también otro circulito Que va a ser algo más o menos así Ahora aquí Para este circulito Me pone lo que es El diámetro de 20 Y me pone lo que es La posición del centro De acá de arriba Al centro Y la posición del centro De acá de la orilla Para acá Entonces eso es lo que voy a ponerle Le voy a poner lo que son las medidas Dijimos que este diámetro Era de 20 Que la posición de aquí Al centro Con seleccionar el círculo Pues ya se selecciona O bueno se pone automático Lo que es el centro De 20 Y de arriba Al círculo Para que tome el centro De 10 Ahora estoy dejando estas medidas Porque Pues así lo está poniendo el dibujo Lo pude haber puesto Que este fuera tangente Con la parte de arriba Pero no sé si en la segunda fase Va a ser tangente Entonces por eso Estoy tratando de respetar estas medidas Porque a lo mejor Luego Pues pide cambiarlas Aquí le voy a decir Que me haga el extruir saliente Y como no quiero perder tiempo En decirle Bueno Por un lado No quiero perder tiempo En decirle Que esto sea Que plano medio Y que no sé qué Además Como no sé si después Me vayan a pedir Que Que cambie Lo que es esta medida Y por eso No me convendría Ponerle aquí Que fuera de 30 Plano medio Y una cosa así Lo más rápido Para este caso Es decirle Nada más Que sea Por todo Hacia ambos lados Entonces con activar La opción de por todo En ambos lados Pues ya se va a poner Siempre pues hasta donde Termina la pieza Entonces en este caso Pues ya no le tengo que poner Ni el 30 Ni el plano medio Ni nada de eso Porque si le pongo Plano medio Y le pongo que sea 30 Y luego cambia el ancho Pues voy a tener que venir Y cambiar también el ancho Entonces por eso Me conviene ponerlo por todo En ambas direcciones Y pues ya que quede algo así Entonces ya que tengo esto Pues ya voy a poner el nervio Lo voy a poner acá En el plano alzado Voy a poner lo que es Una línea Nada más que viene Más o menos de aquí A lo que es esta tangencia Voy a decirle que Me haga la medida De aquí para acá Que bueno Viene señalada aquí Que es esta altura de 15 Entonces esta altura de 15 Y viene también aquí Esta medida de 5 Que no se alcanza A distinguir muy bien Pero bueno Se refiere a la distancia Que hay de aquí A donde empieza el nervio Que va a ser de acá Para acá Distancia de 5 Entonces aquí ya Sin más ni más Pues ya le voy a decir Que me haga la operación De nervio Que ahí bueno Está apuntando hacia abajo Eso está bien El espesor del nervio Es de 4 La opción Pues que quede centrado Eso lo voy a dejar así Y de momento Pues todo se ve bien Apunta hacia donde Tiene que ir Aceptar Y pues ya está el nervio Entonces como les digo Pues a mi me gusta hacer Primero todo lo que agrega material Luego todo lo que quita material Acá voy a poner Lo que es un circulito Que lo voy a poner Pues que pongas acá Este tiene un diámetro de 15 Y van a decir Oye pero no estás perdiendo tiempo En haberlo hecho En dos operaciones Lo pudiste haber hecho En una misma operación Y extruir el corte Y bla 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 Pues si Ahorita a lo mejor Si estoy perdiendo tiempo Pero como de nuevo Como no sé que me van a pedir Después en la segunda etapa Por eso preferí ponerlo De esta manera Porque luego Si en la segunda etapa Hay alguna otra cosa Que afecta Lo que es este círculo Y a lo mejor Tendría que hacerlo En una operación Cambiar el orden Y demás cosas Por eso La recomendación siempre Para este tipo de casos Es hacer primero Todo lo que agrega material Luego todo lo que quita material Entonces bueno Ahí que se haga el corte Que extruya por todo Para hacer este de acá Y para ahorrar tiempo Pues nomás Presionas control Lo arrastras para acá Le voy a decir aquí Que las cuelgue Que cuelgue las relaciones Me va a marcar un error No pasa nada Aquí ya me hizo La copia de la operación Está con esto colgado Aquí pues puedo Bueno de hecho Le pude haber dicho Que lo eliminara Desde el inicio Porque la verdad Es que este necesito Que me tome Lo que es este centro Y este diámetro Revisando es de 10 Bien por acá La medida De 10 Pero bueno O sea Se me hizo más fácil Así como que Presionar control Y cortarlo Perdón Copiarlo para acá Entonces ya tengo Lo que es la forma principal Ya no me faltan Lo que son los redondeos Veo que tengo Radios de 8 4 radios de 8 Acá en las esquinitas Entonces eso se pone rápido Voy a ponerle aquí Que sea radio de 8 En las esquinitas Más o menos aquí Que seleccione una Y luego que me agarre Las que son No sé por qué Le pone estos nombres raros De conectado al bucle final Pero al final Selecciona lo que son Las 4 que son iguales Entonces ya no tengo Que ir una por una Y pues con esto Ahorro tiempo Ya que tengo estos Ahora sí Ya no más voy a poner El redondeo El otro Los rojos Que están señalados De 2 El redondeo de 2 Y bueno Se ve que lo están aplicando Acá en lo que es el nervio Acá en lo que es Toda la parte De arriba De la cara En todo esto Que es en la parte de abajo Entonces bueno Voy a ir haciendo Unas selecciones Para ver cómo va quedando Y a partir de ahí Ya decido Si queda bien Por ejemplo Si selecciono este Pues ya me está dando Pues buena parte De lo que necesito Si selecciono Por ejemplo Esta cara Aquí ya me está haciendo Este redondeo Que este no va O sea aquí no va Entonces esta cara No la voy a seleccionar Más bien voy a seleccionar A lo mejor Esta de aquí Voy a seleccionar A lo mejor esta de acá Si vemos Espero que se alcance a distinguir Que al seleccionar Estas aristas O sea seleccionar Esta de aquí Y esta de aquí Ya se hace un redondeo Que ya me permite La propagación tangente Para acá Entonces con seleccionar Eso ya tengo Prácticamente Lo de abajo Ya tengo lo de aquí De arriba Falta en el nervio En el nervio Vienen unos Por acá Más o menos Y algo así Bueno ahí Sin creer Le di aceptar Pero cuando seleccioné La parte de arriba Del nervio Está la cara de arriba Y ya con eso Se seleccionaron Pues esas cuatro Otro arista Se hizo lo que fue La propagación tangente Se hicieron esta Se hicieron esta Se hizo la propagación tangente Y aquí algo que es importante Revisar Es que la forma Del redondeo Sea la correcta O sea aquí Se está haciendo El redondeo Como en una especie De curvita Llegando a la punta Que es Pues como se ve aquí Entonces esto Lo menciono Porque si no se viera Así Si se hubiera visto De otra manera Quiere decir que a lo mejor Se hicieron dos operaciones Independientes Y que por eso La propagación tangente No se hizo igual Pero bueno De entrada Parece que todo en orden Algo que también En este caso Hice Porque ya una vez Perdí por eso Es que Selecciono lo que es Esta operación de redondeo Y le cambio Lo que es el color Más que nada Para resaltarlo Y pues ver que Pues que si se vea Más o menos Más o menos Igual que acá Porque de nuevo Pues ya una vez Perdí por no tener Cuidado con los redondeos Entonces ahí Los redondeos Ok Pues si se ve Que está más o menos Bien Ya nomás Pues checar Lo que es el material Que le voy a decir Que lo edite Acá me dice Que el material Es plain carbon steel Que en español Es el acero Al carbono No aliado Aplicar Cerrar Y bueno Si checo Lo que es el peso Por acá Propiedades físicas Pues bueno Ya el resultado Sería este 155.58 gramos Entonces ese sería El resultado Para la primera etapa Ahora este Lo hice Más o menos Me habré tardado Unos 3-4 minutos La verdad No me fijé O sea No perdí tiempo En revisar Pues cuánto tiempo Me estaba tardando Total Ya cuando terminé Pues esto de aquí Pues ya pedí Me hice señas Para que me pasaran La siguiente etapa Entonces bueno Este mientras Lo voy a guardar Antes de que cualquier cosa pase Ahora muchas de las cosas Que estoy haciendo En este momento No son cosas Que haría normalmente Ya en el concurso Porque pues hay que Ahorrar tiempo Así que Este fase 1 Y guardar Y de una vez Le voy a decir Que lo guarde como Para que la fase 1 Ya se quede Como que guardar Sin modificar Y ahora va a ser La fase 2 De nuevo Esto no lo hago Porque de hecho O sea Ni siquiera lo tienes Que guardar El mismo programita Que te hace Que te va contando El tiempo Pues te Guarda lo que es La pieza De hecho Genera el archivo Le pone tu nombre Y la va guardando Para que sepan Que es la tuya Pero bueno Algo así quedó Esto Ahora vamos a lo que es La segunda etapa Para la segunda etapa Aquí De hecho estuvo curioso Que ahora no pidieran Hacer un análisis Nomás pedían Hacer las modificaciones Y al final Pedían también Lo que era Pues el peso Porque no No se ve que te digan De que Ah pues agrega Lo que es una carga De tanto aquí Y acá una sujeción Y Checa el análisis Acá fue Meramente Pues hacer el peso Entonces bueno Aquí ya te dice Ok Los cambios de ingeniería Pues hay que Cambiar lo que es La saliente Para que Este O sea que sea más grande Y que sea tangente Con el ancho Para que esto quede Aquí así Y que ya no quede Pues esto de acá De atrás Ya no queda O sea bueno Ya no queda cuadradito Como se ve ahorita Entonces ese diámetro Cambiaría para tener El mismo de 30 Cambia esta forma Se le agrega Lo que es un ángulo de salida A lo que es Estas caras de aquí Que es esta cara Cilíndrica También estas caras laterales Tienen un ángulo De 5 grados Lo que son los nervios Se le agrega Lo que es también Ángulo de salida Pero se mantiene Lo que es el ancho En la parte de arriba Y Pues parece que Básicamente es eso Entonces bueno Ahí les da Esto Como lo intenté hacer La verdad Esta es la primera vez Que lo voy a intentar hacer Más bien que voy a Corroborar Si la forma En la que lo estaba haciendo Era correcta Porque como se me trabó Ya no supe Si iba por buen camino Y si me estaba dando El resultado Y bueno Pues total Perdí Entonces ya que lo revisé Que dije ok Pues se hicieron estos cambios Pues vámonos a regresar Entonces lo primero que hice Fue que me regresé para acá Y dije ok Pues si esta Media de 80 Originalmente Y ahora esto mide de 75 Y mide de 75 Porque Pues el diámetro Va a ser de 30 O sea que el radio Es de 15 O sea que realmente Aquí solo está sobresaliendo Lo que es Pues ese radio Entonces Dije ah pues mira Pues no me la complico Entonces dije ah pues mira Bien fácil Aquí voy a regresar Esta medida De 80 La voy a cambiar A que sea 60 Para que la línea Quede con el origen Y al quedar con el origen Y al hacer esta de acá Pues si se fijan Queda medio rara Pero dije ah bueno No pasa nada Pues ahora lo que sigue Es que voy a cambiar Este diámetro Normalmente Lo pondría tangente O alguna cosa así Pero pues como ya era La fase 2 Como ya era la fase 2 Del Model Mania Y como la idea Es hacerlo rápido Pues ya no más Cambie Que fuera el diámetro Igual O sea sé que ya no viene Ningún otro cambio después Entonces ya no me tengo Que preocupar por ponerlo Que sea tangente O alguna relación O sea Es más rápido Pues simplemente Cambiar la medida Y ya Y también pues cambié Aquí la operación De la extrusión Para agregar una segunda dirección Que fuera pues el espesor De 5 Y de nuevo Esto lo hice Por practicidad Para ahorrar tiempo Entonces ya no más Para que este se extendiera Pues hacia abajo Y ya tener pues Esa altura total De los 25 O sea 20 de aquí Hacia arriba Pero los 5 de abajo Entonces dije ah ok Pues ahí ya se ve bien Ya no estoy cortando Ni perdiendo tiempo En lo otro Y lo dije a ver Vamos a ver que más Ok ya está Esta viene bien Todo se ve en orden Se ve correcto Luego que el nervio Y dije ok Bueno ese nervio Ahorita lo arreglamos De hecho Miento Lo voy a corregir Porque Ya en la vida real Ya en la O sea ya en lo que fue El concurso como tal El nervio yo lo hice Al final Lo hice después de los cortes Hice primero los cortes Y luego hice el nervio No me acordaba de eso Si es cierto Porque el nervio Era del último Que tenía que modificar Bueno Total ya Fui avanzando Ya vi ok Este de acá Ok Pues este corte Va arriba Va también de 15 Ok ya se mantiene Este corte de acá Se mantiene Dije ah bueno pues Se ve que esto se mantiene Y acá pues ya no me falta Lo del ángulo de salida De este Dije ok El ángulo de salida Tiene que ser antes De los redondeos Porque si no Luego hay problemas Pero el ángulo de salida Pues está tomándose Lo que es esta cara De color azul Como Pues como plano neutro Y a partir de aquí Se está agregando Lo que es el ángulo de salida Hacia arriba Tanto de este cilindro Como de los demás Entonces dije Ah bueno pues bien fácil Vamos a ver que pasa Vamos a hacer acá Lo que es el ángulo de salida Vamos a seleccionar esta cara Vamos a usar la opción De plano neutro Esta cara es el plano neutro No quiero Siento que está muy oscuro Pero ahorita lo corrijo Entonces ese es el plano Este es el plano neutro Y las caras en las que se va a aplicar Va a ser esta Va a ser esta Esta Ya está El ángulo de salida Va a ser de 5 grados Ya quedó Miento Ahorita que lo estoy viendo Estoy mintiendo En el sentido En el que cuando lo hice Hice este ángulo de salida Antes de los cortes Lo hice antes de los cortes Dije Ah que pues lo agrego de una vez Y luego ya actualizo los cortes Este corte se actualizo bien Y este corte me marcó un error Entonces como este corte Me marcó un error Ya que lo revisé Dije ah si es cierto Es que seleccioné esta cara Y ahorita ya que tiene ángulo de salida No me sirve Entonces ya lo edité Para que el ángulo de salida Estuviera después Y se actualizó Entonces ahí todo se veía bien Dije ok Pues se ve Se ve bien Se ve todo decente Voy a guardar esto Porque aquí fue donde se me trabó Entonces ya había hecho esto Ya había hecho el ángulo de salida Ya había visto el error del corte Actualicé el orden de las operaciones Ya tenía Esto lo tenía así tal cual Y en eso avancé al ángulo Perdón al nervio Y en eso que avancé al nervio Aquí fue donde se me trabó Entonces ya digamos que esto Que sigue Pues yo ya no lo hice Ya no sé cómo viene Entonces bueno Voy a tratar de De revisarlo Entonces el nervio Pues bueno Seguía teniendo la altura de 15 Aquí veo que se cambió Por alguna razón Pero bueno no pasa nada Vamos a revisarlo Entonces a ver Voy a editar el croquis Ok Tengo esta de 5 Ahora geométricamente Esto está mal puesto Porque esta de 5 Debería de ser 5 Pero de forma horizontal No vertical Entonces de momento Para no batallar Lo voy a borrar Y voy a poner lo que lo haga Entre este punto Y este punto Para que la distancia de 5 Ahí está Ahí se ve como de 5 puntos No sé qué Esto sea de 5 Ahora este de aquí Por alguna razón Se cambió Y se vino para acá atrás No pasa nada Aquí borré la relación Esa para ponerlo Ahora así acá Y esta distancia de 15 O esta altura de 15 Se está poniendo Desde aquí abajo Hasta cámara arriba Esta si se está poniendo Pues digamos Vertical O sea no se está poniendo Inclinada Entonces esta distancia Es correcta Así que Ahí todo bien Y ahora De nuevo aquí Pues esto ya no lo hizo Porque se me atrabó Déjenme cambiar los colores Siento que se ve muy oscuro Sigue viendo igual de oscuro Bueno Total Esto ya no lo pude hacer Pero lo que hubiera hecho Era editar el nervio Para decirle que aquí Le agregara el ángulo de salida De 5 Porque bueno Aquí se veía que el ancho Se mantiene en el nervio O sea el ángulo de salida No es neutro Respecto a esta cara Es neutro Respecto a la parte de arriba Entonces el ángulo de salida Es el ancho de aquí de 4 Y el ángulo de salida También de 5 Entonces ángulo de salida De 5 Ángulo de salida hacia afuera Esta opción se ve que está bien Entonces algo así Total algo así Y pues bueno Ya nomás corroborar Que se actualicen los redondeos Aquí este redondeo Pues si este redondeo Marca un error Porque se habían utilizado 4 Y las 2 de acá Ya no existen Entonces no pasa nada Normalmente Podemos editarlo Y se actualiza Solo hay veces Que nomás se le puede dar Clic derecho Tengo la idea De que hay una opción Como de quitar No creo que lo soñé Que hubiera alguna opción Para O sea que así Con plan clic derecho Y elimina las que ya no hay O ver aquí Clic derecho Aquí limpiar todas las referencias Que faltan Ah si era aquí O sea ya para que quiten esas Y no tener que estarlas borrando Nosotros Que bueno Aquí que eran nomás dos Pues se hubieran borrado fácil Así que no hay tanto problema Pero pues en caso Que hubieran sido muchas Pues si de repente conviene Pues decirle clic derecho Y que se quiten todas las que no hay Bueno Total ahí ya están Y ya por último Este redondeo Pues ya hubiera sido Nomás revisar Lo que se esté haciendo bien Aquí la forma Se ve decente Aquí No sé cómo se está comportando Miren por ejemplo Aquí se está comportando Diferente La forma en la que Debe de venir el redondeo Es que aquí Debe de venir hacia arriba Y luego hacia acá O sea Se debe de hacer Primero Este de aquí Y luego Este de acá Adaptándose a la forma Entonces aquí Si se tiene que hacer Se tiene que hacer En dos pasos A ver Este de acá De arriba Esto se ve bien Esto se ve bien Esto de acá También se ve decente Ok si se ve decente Ok si Entonces Acá Como les digo Pues se tuvo que haber editado Este Porque el comportamiento No es como está ahorita Entonces voy a quitar esta Voy a quitar esta Ok voy a dejar ese de abajo Y voy a agregar Si agrego este de aquí Este queda bien Y si agrego este de aquí Esto es lo que necesito Que quede primero Esta curvita Entonces voy a agregar Estas dos Se ve bien Y en una operación Aparte Ahí estoy editando El redondeo En una operación Aparte Voy a hacer El otro redondeo De dos Aquí en esta cara También le voy a cambiar El color Pero bueno Aquí nomás es eso Tener cuidado De que la forma Sea la La correcta Entonces algo Si es como lo hubiera hecho Se ve decente Pues creo que se ve bien A ver Todo en orden A ver Vamos a checar Pues el material es el mismo El material no cambia Propiedades físicas 201.62 Ahora No recuerdo Cuáles eran las respuestas Pero por acá lo tengo Y Pues si efectivamente Para que se vea Efectivamente La La respuesta será 155.58 Ahí se distingue 155.58 Para la fase 1 Y 201.62 Para la fase 2 Entonces Lo pude haber tenido bien Pero Pues se cerró El programa Bueno no se cerró De hecho se congeló Y ya no me esperé A que se descongelara Cuando se congeló O sea No me fijé bien En que momento pasó Pero Ya para cuando lo revisé Ya había Iba por la marca De los 8 minutos Una cosa así Cuánto me hubiera tardado No sé 8 minutos 8 minutos Y cacho 9 minutos No sé Porque a lo mejor Es más Quien sabe A lo mejor lo hubiera hecho Y no hubiera notado Que este estaba Con la forma Diferente Y a lo mejor hubiera puesto El resultado Así como estaba Originalmente Con la curvita Con la curvita hacia abajo En vez de la curvita Hacia arriba Y lo hubiera tenido mal Hubiera terminado En 8 minutos Pero lo hubiera tenido mal Ahora de todas maneras Pues el El cuate que ganó Este año Se tardó Y se tardó Menos de 8 minutos Poco menos de 8 minutos O sea que de todas maneras Pues no hubiera ganado Me hubiera ganado El otro 4 A lo mejor yo hubiera quedado En segundo Tercero A lo mejor hubiera quedado Descalificado Porque hubiera tenido Mal el resultado El hubiera no existe Lo que pasó Pues fue eso que ya conté Que pues de repente Se cerró Y como se cerró Pues ya Desde como se congeló Pues ya Quedé descalificado Porque pues es un tema De ventaja competitiva Si yo de repente Pues quiero volver a hacer Lo que es el concurso Pues como ya se como En la fase 2 Pues lo podría hacer Más rápido Podría hacer desde un inicio Haciendo las operaciones Enfocadas Para que pues se hagan Más rápido Las modificaciones De la fase 2 Y pues hubiera sido Ventaja competitiva Y hubiera ganado Pues como que muy fácil Los hubiera ganado todos Y Así que pues Ni modo Pues ahora me tocó Pues es esta parte De la resiliencia Y Pues esas cosas Entonces Pues bueno Pues nada Nada más que hablar Ahorita ya se hizo Muy largo este video Pues gracias por su atención Voy a hacer una Segunda versión Porque de aquí Luego lo que pasó Es que me pidieron hacerlo Pero en 3D Experience Entonces lo que es El próximo episodio Diseña como experto Va a ser esto mismo Pero con la plataforma 3D Experience Entonces para que estén Allá al pendiente Y lo chequen Ya cuando lo suban De momento Pues hasta aquí lo dejo Y pues muchas gracias Por su atención Nos vemos Gracias por ver mis videos Si te gustó Dale like Esto me sirve Para saber si voy Por buen camino Te recuerdo también De mi página De cursos avanzados De Solidworks ADN6.com Te dejo por aquí abajo Lo que es un video Que podría ser de tu interés También te dejo por allá Lo que es mi curso básico Gratuito Y si todo este contenido Te gusta Considera suscribirte A mi canal Activando la campana De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido como este Nos vemos Nos vemos Adiós ¡Gracias!